Las manifestaciones por el desabasto de gasolina continúan en Guadalajara. La verdad es que parece que las colas ya son menos largas. Lo triste de esto es que parece que nos estamos acostumbrando cada vez más a este tipo de cosas. Con pancartas en mano, un centenar de personas decidió acudir a la Minerva en la capital de Jalisco para exigir al gobierno estatal y a la federación que se resuelva el problema del servicio de gasolina en la entidad. Algunos reconocieron que hay avances y que el servicio ha comenzado a normalizarse en diversos puntos del área metropolitana de Guadalajara. En realidad sí hay un poco de mejor en el desabasto, pero a la vez también sabemos que esto va a ser intermitente porque están perforando los ductos continuamente. Son filas de 55 minutos, de una hora, a veces sí hay suerte 20 minutos, pero tienes que estar antes de eso, dos horas antes. Entonces no hay mejoría. No hay mejoría. Los participantes llevaron un pliego peditorio a Casa Jalisco en el que solicitan se encuentren alternativas para así solucionar el problema de distribución de gasolina en la entidad. Con imágenes de Fernando Chávez, Liborio Rodríguez, Quiero TV.